Testamento hecho porque había un rumor ayer que fue aclarado, pero es muy importante que nuestra audiencia se me lo entienda, de que Colo Colo, al ser denunciado al tribunal por su falencia en el protocolo sanitario, podía perder los puntos. Es un primer término. Segundo, que lo colocaron amarilla a Parragué, ¿cierto? Por haber exhibido esta camiseta exigiendo justicia por el femicidio de Paulina Gatica en el partido con Católica. Y es el reglamento, es cierto. Pero esa amarilla, de verdad, la recibo yo, si fuera Parragué, orgulloso por lo que hizo, que fue un acto de valentía, de compromiso, de lucha contra el femicidio, y yo lo aplaudo y no lo critico. Pero esto, en adelante tú. Deja de enmutearme porque estaba siendo la gran Nicolea, por eso me demoré a volver. Pero no alcanzé a hablar, ¿ah? Solo guardé el silencio, que son muy incómodos en la radio, hay que decirlo en el silencio. Lo de Colo-Colo, claro, se lanzó esta investigación probablemente desde la Comisión Médica de la NFP que podría llegar a la resta de puntos para Colo-Colo, pero finalmente todo lo que está en las bases del campeonato implicaría en algún tipo de multa solamente para el cacique. Y no da opción a la pérdida de puntos, por lo demás, generaría esta investigación de la Comisión Médica de la NFP, probablemente saltaría para todos los clubes, porque a lo largo del campeonato se han incumplido los protocolos sanitarios, inclusive con la selección chilena, no solo rompiendo la burbuja sanitaria en Copa América con este tema tan bullado que pasó, sino que en el viaje a Guayaquil, donde está la foto en las propias redes de La Roja, donde la selección va viajando sin mascarilla, donde hacen una foto todos los jugadores sin mascarilla, hay otra foto del camarín de Colombia, situaciones que, bueno, Larry Bay regalando camisetas, Chapa fue en salida, pasó prácticamente en todos los clubes del campeonato nacional y terminaría justamente, si se abre una investigación con un club, vendría probablemente el reclamo y terminarían cayendo todos los clubes. Finalmente, probablemente a terminar en una multa para Colo-Colo, lo de la cartulina amarilla de Parragués, como bien tú decías, en un acto bastante simbólico, bastante llamativo y bastante respetable por lo demás, pero justamente si están las bases del campeonato nacional que no pueden llevar imágenes, que no pueden mostrar una camiseta con imágenes al momento de festejar un gol o al término del partido, por ende corresponde la cartulina amarilla, ahí después lo podemos interpretar, pero desde las bases sí efectivamente corresponde en un Colo-Colo que va a jugar el sábado ante Santiago Wanders, que ayer no lo mencionamos, que llegó Alan Saldivia, futbolista uruguayo, que viene bajo la misma modalidad de Pablo Solari, que no puede ser inscrito este año, ser inscrito el próximo, a reforzar el fútbol joven de Colo-Colo, pero para hacer refuerzo del primer equipo también. Bien, con la salvedad, y esto hay que mencionarlo, porque no se ha dicho, es que el futbolista si no llenan el gusto a Gustavo Quintero de acá al término del campeonato, en los entrenamientos, podría volver a Uruguay. No necesariamente se va a quedar de manera obligada en Colo-Colo, pero de rendir se va a quedar, y es una alternativa que está aprobando Colo-Colo, y ojo, que podría ir, repetir esta fórmula con otro futbolista, que ya vamos a averiguar el nombre, ya lo vamos a decir acá, pero puedo anticipar que es un boliviano, un boliviano interesante que Colo-Colo podría repetir esta misma fórmula, eso dentro de las principales novedades del cacique por estos días. Sí, por supuesto, un cacique que se prepara para enfrentar ya la parte final del torneo, con este duelo a la vuelta de la esquina, el día sábado, ante Wonders, a las seis y media. Pero ayer hubo un partido importante... Hoy...